Ok, vamos a hacer un ejercicio relacionado al tema de energía en inductores acoplados, ¿no? Y bueno, tenemos este circuito, ahí vemos el valor, bueno, que están acoplados, hay una m, y nos dan los diferentes valores, ¿no? Bueno, veamos que no nos dan, por cierto, la m, el valor de m no nos lo dan, pero nos dan el valor de k. Entonces, nos piden el valor de la corriente I2, el valor de la corriente, el valor del voltaje V1, y el valor de la energía W, todo esto en T igual a cero. Y bueno, comenzamos. Para el inciso A, nos piden el valor de la corriente en cero. Y para eso, pues nada más hay que sustituir, pues, P igual a cero. Bueno, nos quedaría 20 coseno de cero menos 20, ¿ok? Miren, pues. Y pues lo metemos en nuestra calculadora, ¿no? Y pues vemos cuánto nos da, a ver cuánto será el coseno de menos 20 por 20, ¿no? Entonces, coseno de menos 20 por 20. ¿Y eso nos da? Ah, perdón, pues, te disculpen ustedes. Este. Nos piden I2, ¿verdad? Entonces, este, no es 20, ¿verdad? Es 20 entre 4, ¿verdad? 4.69, 8. Quiero recordarles que estos 20 son grados sexagesimales, ¿verdad? Sí, grados no comunes y corrientes, los de siempre, ¿no? No radiones. Ese es un pequeño error que podríamos tener ahí. Y en el inciso B, pues, esto es ya una respuesta, ¿no? En el inciso B, nos piden encontrar el voltaje 1 en el tiempo cero. ¿No está medio fuego esto, no? Digo, más de lo normal. Voltaje 1 en cero. Entonces, bueno, pues, es una formulita, ¿no? Es L1 de I1 de T, más M de I2 de T. Tengan cuidado. Es más M de I2 de T. ¿Por qué más? Porque el mutuo se escribe, o tiene el signo, de que la corriente I2 entra en el punto. ¿Sale? Y eso genera un voltaje positivo del lado izquierdo, ¿verdad? Por eso es que aquí es positivo. Cuidado. Ahí tenemos nada más un pequeño problema. Que no sabemos cuánto vale M, pero sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula que dice que M es igual a K raíz cuadrada de L1, L2. La fórmula que tenemos dice que K es igual a M entre la raíz cuadrada de L1 por L2. Pero, pues, de ahí despejamos la M, ¿verdad? Y, pues, tenemos todos los valores. Tenemos K y el valor de ambos inductores. Sustituimos. Y eso nos da 0.6 Henry. Y, bueno, pues sustituimos. B1 de 0 va a ser igual a 0.4 de I de T. Vamos a hacer la derivada de la corriente 1, que es 20 coseno de 500 menos 20. La derivada de 20 coseno de 500 es menos 20, es menos 20 seno de 500 de menos 20, como regla de la cadena, 500, ¿no? Más M, que es 0.6, derivada de 500 de menos 20, 20 entre 4, que damos que es 5 seno de 500 de menos 20, por 500, ¿sale? Y nada más tenemos en cuenta que T se va a evaluar en 0, porque aquí dice que es 0. Simplificando nos queda, que es menos 0.4 por 20, por el seno de menos 20, por 500, menos 0.6 por 5, por el seno de menos 20, por 500. Y, bueno, pues eso hay que, pues, tenerle cuidado ahí, ¿no? Y, este, sustituirlos, bueno, y ya hacer la multiplicación, ¿no? Y, pues, ya, cuánto nos da, vamos a ver cuánto nos da. Y, pues, ya, cuánto nos da, vamos a ver cuánto nos da, vamos a ver cuánto nos da, vamos a ver cuánto nos da. Cuando sustituimos, hay que tener nada más una pequeña precaución. No olvidemos que la corriente, o sea, la I1 y la I2 están en miliamperes, es decir, el 20, este 20 de aquí, y este 5, que es 20 entre 4, está en mili, ¿ok? Entonces, no se olviden, por favor, de este resultado, multiplicarlo por 10 a la menos 3, y este, por 10 a la menos 3, lo que es igual a menos 0.4 por 20 por 0 menos 20 por 0.5, ¿verdad? Es igual a menos 0.6 por 0.5 por 0.5, es lo mismo, ¿no?, que multiplicar por 10 a la menos 3, es decir, que ese 500, realmente, no es 500, es 0.5, son 500 milis, o 0.5. Entonces, ahora sí ya, hacemos el calculito. Recuerden que el seno de menos 20 es 20 grados, ¿eh? Bueno, perdón, y bueno, pues hacemos el cálculo ese, ¿no? Y nos da, y nos da, y nos da, y nos da, y nos da... A ver, sustituimos todo. Tal vez se pueden hacer más simplificaciones, ¿eh? Por ejemplo, el seno de menos 20, por ser una función impar, es igual a menos seno de 20 grados, ¿eh? Si el signo menos sale, y como hay un menos enfrente del coeficiente, pues del punto 4 o del punto 6, ambos términos se hacen positivos, y los ángulos también se hacen positivos. Así se pueden hacer varias simplificaciones, eso es a lo que me refiero. Sí, varias. Finalmente, a lo que llegamos, es a que esto nos da... Se lo puse lo que debe ser. Esto nos da... 1.8811 volts. 1.8811 volts. Y, finalmente, ya que tenemos el voltaje, para calcular en el ejercicio C, omega de cero, tenemos que, de acuerdo a la formulita, repetir exactamente... Bueno, sacar el 1 medio de L1 y 1 cuadrada, más 1 medio de L2 y 2 cuadrada, E, más M1 y 1 y 2. Y, bueno, pues es sustituir, ¿no? Hacer una sustitución de T igual a cero en las ecuaciones. Es un poco tedioso, pero bueno, lo hacen con algo de cuidado. Y nos da 151.2 micro joules. Y, pues eso sería el resultado, los tres resultados. Ese hizo A, ese hizo B, ese hizo C, y ya, nada más. Quiero que noten cómo trabajar esta acción del tiempo, no fue como muy agradable, ¿verdad? Pero, bueno, pues este... Pues ni modo. En el problema que vamos a hacer después, vamos a pasar a la frecuencia, ¿no? Como debe ser, y pues vamos a ver que es mucho más sencillo. Y, bueno, pues eso sería de todo. Gracias.